...increíble, ¿eh? Vos que sos de la zona de Saavedra, ¿qué onda Platense con Palermo? ¿Está todo mal? ¿Platense con Palermo? No, no, bien. Le decimos a un desprevenido que Martín Palermo en la última conferencia de prensa después de la victoria de Platense dijo Duras declaraciones. Mi sueño es dirigir a Boca. Y sí. ¿Para es algo re obvio? No es obvio. ¿Qué es eso? Para mí no tendría que haber dicho nada. Pero todos saben eso. Sí, pero justo ahora que estás con Platense es como que no, para mí no da. Hay opiniones divididas, ¿eh? Para mí, yo quiero saber algo. Yo lo banco. Gracias.